Ya los pies están heridos Y mis manos maltratadas Por las luchas que he pasado Muchas veces he sentido Que ya no hay nadie a mi lado Que me puedan ayudar Las palabras se terminan Para decir lo que siento En esta triste situación Pero Dios está conmigo Con sus manos me da abrigo Y da aliento a mi dolor Él me da la fortaleza Cuando parezco flaqueza Y da salida mi aflicción Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza A Dios fiel que me llamo Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza A Dios fiel que me llamo Las palabras se terminan Para decir lo que siento En esta triste situación Pero Dios está conmigo Pero Dios está conmigo Cuando parezco flaqueza Y da salida mi aflicción Y da salida mi aflicción Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza A Dios fiel que me llamo A Dios fiel que me llamo Y da salida mi voz al cielo Y deico mi voz al cielo